Nueva jornada de pérdidas para el IBEX 35 que no logra recuperar los 10.000 puntos y además cotiza cada vez más cerca del soporte de 9.500 puntos mínimos del lunes negro de agosto. Hay varios factores para explicar esta debilidad. Por un lado el temor de los inversores a un parón brusco de la economía china. En segundo lugar la indecisión de la Reserva Federal a la hora de subir los tipos de interés. El consenso no sabe muy bien qué hará el Banco Central de Estados Unidos si subirá o no el precio del dinero en su reunión de la semana que viene. Por lo tanto esa incertidumbre también está penalizando a las bolsas y en clave doméstica el IBEX 35 se ve afectado por la incertidumbre que está creando que están creando los comicios autonómicos de Cataluña ya que la prima de riesgo de España está subiendo frente a la de otros países por esa incertidumbre política y en segundo lugar ese recorte de rating que ha subido que ha sufrido la economía de Brasil esta semana por parte de la agenda Standard & Poor's está penalizando sobre todo a dos grandes valores del selectivo como son Telefónica y Banco Santander. Por lo tanto todos estos factores hacen que la bolsa española esté mostrando un pobre comportamiento en las últimas semanas. una compasión de la la